Hola, buenas tardes Hoy voy a comer repollo El repollo se come mucho Por donde yo vivo Vale Está un poco ruidoso Pero como es viernes Los niños ya no tienen estudios Y están ahí gritando Hasta las 12 de la noche Otra Halloween Gracias Y ya está. Pues gracias por ver el video Espero que os haya gustado Y nos vemos Próximamente En otro momento Hasta luego Próximo